Viva el cumpleañero de los propios frasiqueros, Ediard! ¿Dónde está Ediard? ¡Valva! 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 Venga, Ediard querido! Noches de pasión cuando se enamorece Muchas felicidades querido Ediard Para las cámaras de las redes sociales Y para usted ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! Con mucho cariño ¿Dónde está la esposa? ¿Hay esposa o no? ¡Soldero! ¡Las mejores amigas! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! A la luz de la luna La copia del cuerpo del corazón El primero Y decirte que te amo Dulce candita flor de Santa Cruz Y el tercero sopre la vela A la luz de la luna Yo quiero hablar de su propio corazón Y decirte que te amo Dulce candita flor de Santa Cruz ¿Qué dice? ¡Y ahora! ¡Seco! 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 ¡Ediard! ¡Seco! 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 ¡ Pero quieren Que vayan con la pareja, vamos con la pareja y tal Vamos, vamos, alegría, alegría Vamos a la pareja El pueblo de esta pobre llega el final de ese estirpe primitivo Los sacan de su habitar y así para jugar ese estirpe en su alma Y su rindo no me rosa quedó tan sola en el local final Mientras sin leyendas, solo queda de esos guerreros La disipulsa yuki no morirá, la disipulsa yuki no morirá ¡Arriba, arriba! ¡Felicidades! ¿Y quién se la quiere poner? ¿Quién, quién, quién se la quiere poner? ¡Vamos arriba los propios clasiqueros, carajo! ¡Eh! ¡Y que viva el cumpleañero Ediar! ¡Valva, Valva, 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 Valva! ¡Valva, Valva, 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 Valva! Y todos les deseamos muchas felicidades Ahí está la tortita Belita, Edgar, encendedor, enseguida le vamos a prender la velita, donde está el grupo los propios, saluden a la cámara, ahí saluden a la cámara, ahí están los propios, en esta noche espectacular, para seguir bailando. Se cansaron, hoy estoy aquí, ya no me voy, pasado mañana, sople la vela, ya usted pidió lo deseo, y a la vuelta de tres tiene que poner la torta, por tradición, uno, dos, y tres. Fuertes los aplausos al compañero, de parte de Nico, mucha felicidad a Edgar, que Dios me lo bendiga siempre, y usted, todos los fines de semana, aquí va a estar siempre bienvenido, Nico, su segunda casa.